Bueno pues queridos amigos suscriptores, sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal Los Aventureros de El Salvador, aquí los encontramos con los muchachos Así es mis queridos amigos suscriptores, aquí estamos otro día más para todos ustedes Pues ustedes saben que nosotros siempre aquí en la recordatoria y siempre haciendo videos para ustedes Siempre andamos en nuevos lugares, siempre andamos, siempre grabando, siempre ready Siempre motivados aquí, ¿verdad Francisco? Así es, siempre aquí haciéndole nuevos videos a los amigos, pues tal vez ellos pueden ver ¿Qué les pasa que hoy menos miramos? Bueno queremos decirles, así que por lo menos Pepo anda este Treyéndole la leña a la mamá con otro señor y por eso ahora él no puede salir Pero en el próximo, en los próximos videos Pepo va a estar aquí con nosotros Así es pues, ¿y qué vamos a hacer el día de hoy muchachos? Bueno pues ahorita aquí estamos, mire, aquí estamos en la naturaleza viendo que como hemos presenciado estos días de lluvia Pues está todo verdecito, todo muy bien naturalmente Allá ya la gente ya anda pues en lo que dicen las cosas de las milpas, ya anda viendo como desmatochando y todo pues ¿verdad Francisco? Así es, bueno los videos como dijo Luis, ahora ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, ahorita lo que andamos haciendo nada más es grabando la naturaleza, grabando partes de donde había la milpa, porque aquí ya sacaron el maíz, hay escovera, hay de todo un poco, lo que hay que nosotros ahora no tenemos un objetivo firme, sino que andamos grabando solo como aventurando Y si comemos guayabas No, no tienen, eso no tienen hoy, están tiernitas, choquelas pues solo tiernas, ay mire Acá va, acá el día la que bajamos sí va Ronald Ronald, la que bajamos acá el día sí va Esa aquí está agua Te parecía guayabas Ahí está la guayabas Pero ese seque va grande ahora muchachos Ah mire como va la quebrada del agua hoy Ah sí, como estaba lloviendo por eso Y como ya estaba lloviendo Pero esta agua va bien heladita ahorita Hombre, si ahorita esa agua está pero súper agradable para bañar No es peor ayer que todo el día pues un poco bien helado, java también Sí, de veras ayer todo el día presenciamos que no había sol O sea que hubo lluvia pero menos acaba Acaba Pero sí, este, en el país o en algunas partes llovió ayer En otros lados, no es mentira ya parecemos ya reporteros de noticias Pero no, en otros lados miran hasta inundaciones han habido Sí, por lo menos en San Salvador, en San Salvador hay partes de que De que el agua se ve que va, que hay grandes correntadas por las calles Claro Que ya no, ya no andan carros, no que lancha En las calles, verdad Hasta barcos andan No, si no es verdad Si, si no es verdad Si no es verdad Ah, para que no es verdad Dices No, no, si hablando en serio Si la gente prácticamente pudiera andar en una sublancha Prácticamente anduviera No, escucha mi camarada ¿Vendrán donde? No, y sí que No, no es mentira lo que estamos diciendo Si hasta un submarino andaba ahí No, ya, ya no, ya está demasiado Yo de muñeco Por todo Mira eso De aquí como se ve, caminemos para acá Mira bien fuera de naturaleza Mira, allá está la atmósfera, tirando agua para arriba, miren. Hoy va a llover, miren. Aquí tenemos la mata de... Ah, tu barco, miren, pesquero. No, no es pesquero. Es pesquero, eh. Es pesquero, es puro barco mercantil. No es la barca, no? Bien, es chévere, por aquí. Barco de cantil. Nosotros, no sé qué será, pero cuando a veces se viene... Esa es la famosa mata, y hay otra. Aquel día es pesquero, miren. Si, esta es la mata de esta. Ahí tienen gallotillo, miren. Ahí no tienen por la hoja. Apúrenle, ahí va volando llave. Ya voló? Qué? Está anclado, no se mueve ahí. Está el barco. Ahí, la cámara, la cámara. Ese está chulo, mira. Y yo no traje el... ¿Será que con el volante se agarra? Pues mira, con el volante. Porque usted nunca los trae. Sí, los traje el volante. Y va a traer. Yo te preguntaba, en vez, si sabía que había un parco. Ah, de una lancha, miren. ¿A dónde? Hey, miren. ¡Vuela! ¿Qué pasó? Un 30, miren. Mira, aquí están floreando las matas de él. Aquí ya van a ver a Yortes, miren. Mira, aquí es donde se tiró una sequía, miren. Ahí están las Yortes. Y allá andan las avispas. Regando el polen. Regando el polen. Vamos, Francisco, que esos avispas que mantienen las flores es la que regan el polen. Sí, esa se lleva en la polen de las flores. Mira, es como se miran las matas de... De frijol. De frijol. ¿Tienen? Sí. Uh-huh. Tienen bastante. ¿Y eso qué es? Esa es escova. 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 Sí. Y aquí hay más, Ayortes. No saben del Yorilón. Se han dejado justo en mí. Hay Don Francisco, pero esto en la ropa. Esto por ahí está de aquí. ¡Je! Sí son buenas. ¿Laquillas? Uh-huh. Yo una vez las probé, pero sí son buenas. Bueno, yo he comido laquillas, las flores. ¿Las flores? Sí, las flores son buenas también en pupusa. ¿Las flores se comen? Sí. Yo he comido la raíz. ¡Qué buena! No, las flores son buenas en pupusa. Buenas, buenas. Miren, ya ves como que cancha afuera, como un sembrado voladito, zacate, guisajerba. Sí. Fue la duda y el rencor. Ah, hijo, qué bien la lectura. Que miren a los amigos, ¿cuál es la lectura? ¿No se ve mejor de aquí? Bien. Bien, dígame. ¿De aquí se ve mejor? Yo te caro justo en mí. Cuando no nos queríamos, no se nos, que al día nos queríamos. Ayúdate, Adelio. Ayúdate, Adelio. Ayúdate, Adelio. Pero aquí se miren. Ah, mira, aquí está un hongo. Deja que se comen, Bruno Francisco. Ah, aquí está una sombrilla. Venga, ese niño con la cámara, pide el hongo. Mi amor. Mi amor. ¿Hongo de qué, Bruno? Hongo furativo. Ayúdate. Ayúdate. Allí puede estar una hormiga de abajo y puede decir que en la playa está ahí en la sombrilla. Bueno, yo me pregunto, ¿quiere decir que aquí han dado ganado o qué muchísimo? Sí, ganado. Caballo, así. Caballo. Porque ese es hongo de, hongo de istiércol de caballo, ¿eh? Ajá. Esto no se come, mentira. A mí no crees que se come. Solo se le pega una mordida. No, mentira. Eso no se come. Es de eneno, ¿verdad, hombre? Sí. El hongo del istiércol de caballo no se puede comer igual que el de vaca. No. Ellos son tóxicos. Son tóxicos. No se pueden comer. Ajá. Aclaración de nosotros los aventureros de El Salvador. Lo decimos por experiencia, ¿verdad, don Francisco? Así es. Eso no se puede comer, pues el hongo que se come es de un árbol diferente. Ajá. Este, bueno, yo, la vez pasada me dijeron de que hay un árbol. Ajá. Dicen que se hace un vivero de hongos, pero hongo bueno para comer. ¿Qué palo? Yo creo que es, ya les voy a decir cuál palo es. Yo creo que esos hongos que para comer nunca los he visto. Oye, qué buenos son. Yo nunca los he visto. Dije mi papi que antes, mire. No, si quieres saber más para que no creas que son mentiras, Luis. Ajá. Puede ir a comprar de esos hongos al súper. Ajá. El súper ahí. Ajá. Mi papi dice que antes, mire. Dice que antes. Mire, mire. Diga, mire qué bonito está el frijol. Ajá. Aquí está otro. Frijol. Ah, aquí por ese lado hay más. Y las chilipucas no hay aquí. No. Es frijol de media. De media. Ajá. ¿Qué es su papá? Dice que antes cuando aquí sembraban arrocera. Ajá. Dice que... Aquí está el frijolera. Las apurriaban arrocera y todo eso. Y quedaban los hongos de los matochos. Y apodrigan. Dice que allí salían los hongos. Ahí salían los hongos. Y dice que él era un hombre de edad. De las que llevaban eso. Sí, a donde hacía. A donde quedaban los pocos de... De los sacates. Ajá. De los sacates. Y dice que él llevaba grandes hongos de edad. Las hacían en arrocera. Y en trocita. Oye. Es que son ricas. Sopas que quedaban. Hay de hacer vitamina también eso. ¿Verdad? Hay de hacer vitamina. No, hombre. Sí, yo no. Yo así como ven ando viviendo aquí. Hacer las flores para ver si me echo mi sopa. Y este es para el papaya. Mira el palito de papaya. Qué lástima como lo tiene el... El bejuco. El bejuco. El bejuco. Limpiámoslo. Hay que limpiarlo. Pobrecito el arbolito. Ya a ver este cuando eche papaya. Aquí vamos a venir a comer. Y si que me digan algo. Yo lo he limpiado. Vamos. Mira. Mira. Ya con esto él ya se va a sentir libertado. Libre sal. Libre sal. Y acá al día ya vamos. Ah, te ronan a mi. Pero... Está grande ya este palito ya. Vamos a ver a dónde hemos copado chiquillo. Chiquillo. De ese volado que le dije un huevillo. Sí. Cuando venga un suscriptor lo vamos a traer que huele de palo. Sí. Chiquillo. Bien. Bien rico. Huele. ¿Cuál? Sí. Sí. Yo creo que el palo. Yo no le voy a preguntar. ¿Cuál es tu papá? ¿Vos Ronald? ¿Cuál es el palo? Yo creo que el palo que yo le digo. Este es el paute. No. Es este. Es que dije que una vez ahí en la casa. ¿Y de qué ese palo? El palo estaba pudriendo. Pero era de pieza de... De pieza de la cruz hombre. Ah, fiete. Yote. Pero así la gran florsota que había salido. Hombre, por ahí había un palo que estaba pudriendo un día. Hace como unos tres años. Ajá. Y yo vine por ahí. No hombre, así los grandes, los grandes enquiques como huevos. Ajá. Así de... ¿Se lo llevó? Sí, hombre, me lo llevé. ¿De dos se lo dejo? Sí. Ah, pues sí, todavía hay tiempo. Sí, pero qué bonita. Va hasta milpa va. Milpa. Escobera. Escobera. Esta es escoba, pero la tienen bien llena de plaga. Ajá. Lástima. Pero está bien verdecita o así. Ajá. Está bien chula. Pero es que siempre pues que esté verdecita. Ajá. Ajá. De este palo quisiera ya yo uno ya pudriéndose. Ajá. Una piedra preciosa. Ajá, miren. ¿Aquí hay oro? Ajá. Hay oro. Sí. Ya me puede pegar una azucadena. Todas son piedras de oro. Mire, llévalo. Ya tiene azucadena. En el lomo. No, no es verdad que podemos hallar. Mira, aquí está una piedra preciosa. Bueno pues muchachos, regresamos en el próximo video. Saludos y bendiciones, amigos.